Ustedes, las personas de signo Aries, tienen ahora la conjunción de la luna con Quirón. Y esa es una parte muy importante. Claro, cada mes la luna va a dar la vuelta y está con Quirón en Aries de aquí a, por lo menos, el 2027. Pero hay que hacer conciencia de que si la luna está en Aries, al lado de Quirón, nuestra alma está herida o el alma de ustedes está herida de alguna manera. Pero el alma también puede venir a sanar algo que está herido en ustedes. Porque el alma es quien tiene la información acerca de quiénes somos. Y como la frase de Aries, el yo soy, pues ustedes pueden decir ahora, yo soy un alma sanadora de las personas con las que vivo. En vez de llevarles la guerra y darles puño, lo que voy a hacer es ayudarlas a sanar con mis manos. Ustedes están muy bien de sanadores en su propia familia.